Soldado de Cristo Rey En esta lucha contra el pecado En primer fila siempre estaré Llorando sombre Con alegría Ansiosamente porque hoy aprenden a amarte a ti Cristo Rey Cristo Rey Yo te prometo a mis hermanos no faltaré Cristo Rey Cristo Rey Por donde yo ande con toda el alma te cantaré A Dios o vengo a recibir El alimento para mi alma Y el sacramento para vivir Llenas el alma Con alegría Tú me consuelas y me das fuerzas para seguir Cristo Rey Cristo Rey Cristo Rey Yo te prometo a mis hermanos no faltaré Cristo Rey Cristo Rey Cristo Rey Cristo Rey Por donde yo ande con toda mi alma te cantaré No faltaré